Hay mucho tramposo, sigamos orándolo unos por los otros, despertémonos del sueño de la indiferencia y recuérdate que Cristo viene, Cristo vino a salvar lo que se había perdido, Él no quiere que usted ni yo ni nadie se pierda, nosotros nos perdemos porque cogemos el camino de la perdición y le negamos, y si le negamos, Él también nos negará. Si usted tiene un certificado que dice, este es su padre, esa es su madre, ahí está y usted cuando está por ahí le preguntan, ¿cuál es el nombre de su madre o de su padre? Usted dice los nombres y apellidos, pero si usted niega al Padre Celestial y usted no aparece como hijo inscrito, no aparece en el libro de la vida, usted está en peligro. Es necesario que nos acerquemos a Él, es un tiempo de avanzar, es un tiempo de orar, pedirle al Señor que quite toda friardad, nos envuelva en el fuego, en la chama del Espíritu Santo, que ponga un deseo en nosotros porque estamos militando en esta carne día tras día, estamos batallando con este mundo, con todas las ofertas, pero tenemos que negarnos y tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y muchos están durmiendo, Abba Sama, y es un tiempo de despertar, porque el Señor nos está alertando por medio del Espíritu Santo. Santo, dando mensaje, dando aviso, dando visiones, alertando al pueblo de que vienen eventos terribles para la tierra y muchos duermen. Usted está viendo mucho cumplimiento de palabras que desde más de años, 10, 20, 5, 7, 6, 1 y 2 años, ha venido hablándose, pero la gente duerme. Hay mucho burlador, pero hay gente todavía consagrada, hay justos en la tierra. ¿Y cómo van a ser justos? Porque tienen una relación con el Padre, y el Señor los justifica y la sangre de Cristo los limpia de todo pecado y de toda culpa. Déjese ya de estar señalando porque está mirando la apariencia y ponga la mirada en Jesús, porque el Hijo de Dios vino a salvar lo que se había perdido. Él nos hace sesión de personas y Él nos corrige y Él nos alerta que estemos avanzando, a Abasama en su presencia, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Pero yo tengo que humillarme ante la presencia de Abasama, del Cordero de Dios, Serevesenda. No es tiempo de detenernos, es un tiempo de avanzar. Y el Señor está llamando. ¡Ay de los burladores! ¡Ay del burlador! Tendrá lamento y vendrá aflicción. Y después no digas, no me avisaron, nadie habló, no hubo mensajeros, no hubo atalaya. El aviso se está dando hace en años. No, prepárate, tú eres creyente, no puedes ser fanático religioso. Y decir, no, la sangre de Cristo me cubre, yo no voy a guardar nada porque el Señor me va a dar la comida. Empiece a guardar alimento, medicina, lo que pueda usar de alumbrado, prepárese. Guardé agua y guardé alimento. No estoy metiendo miedo, estoy diciéndole al pueblo, creyente y no creyente, prepárese. Pero primeramente, antes del almacén físico, el almacén espiritual, mi corazón, el arrepentimiento. Porque si no, gusano es lo que se va a mover. Porque si no hay arrepentimiento, de nada me vale tener un almacén. Alabado sea el nombre de Jesús. Los tiempos son difíciles, los tiempos están avisando. Lugares que viene una nieve terrible, empiecen a prepararse. Porque si no pueden salir a comprar y hay una escasez, va a haber hambre y los niños se van a afectar. Empiecen a preparar para calentar porque va a ser muy fuerte el frío que viene. Lugares donde está haciendo mucha calor, también prepárese, empiecen a prepararse. Lugares que Dios está llamando a cuenta, a juicio, arrepiéntase, Estados Unidos, vuélvase al Señor. Esos hermanos que están en Estados Unidos, oren, humíllense. Esos hermanos pastores, llamen a cuenta a la iglesia y se humillan y se vuelvan. La iglesia de Dios se ha vuelto una iglesia mundana y de espalda y se ha acoplado a este mundo actual. Pero hay una novia que está ataviada que no se ha consagrado.